¿Qué pasa con la organización del servicio? 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 Y este lado es solamente para ensayos clínicos y para investigación. Tenemos consultas para todos, como podéis ver es totalmente independiente de lo asistencial. Tenemos consultas para el paciente, como podéis ver es una consulta habitual, pero exclusivamente para ensayos clínicos. Y también tenemos consultas para nuestras infusiones de tratamiento de vida experimental, para el caso de los productos biológicos, productos con anticuerpos monoclonales, para las pluriosas múltiples o para las dementias. Os recomiendo la especialización en este servicio, ya que no solamente vais a tener la parte asistencial, sino que podéis cumplir con la investigación, la docencia, porque tenemos una facultad de medicina, incluso si queréis la tesis. Me dedico a la epilepsia y en el momento actual tenemos dos consultas monográficas de epilepsia. Proyectamos la creación de una unidad médico-pilógica de epilepsia. La unidad de ictus del Hospital Reina Sofía de Córdoba tiene una capacidad de seis camas, pero ampliable a ocho camas. Asumimos pacientes con ictus de la provincia de Córdoba y de Jaén. También estamos considerados como el nodo de Andalucía Central, lo que nos convierte en centro de referencia para los pacientes que requieran trombectomía mecánica, abarcando la atención a una población de cerca de un millón y medio de habitantes. Dentro de la unidad de ictus tenemos el laboratorio de Neurosonología. Aquí realizamos ecografía de troncos supraórticos para diagnosticar estenosis carotidias y también hacemos el test de micro burbuja para ver si hay un foramen oval permeable, que es la causa más frecuente de ictus en gente joven. La unidad de ictus tiene una excelente ubicación porque se encuentra justo en la misma planta y muy cerca de urgencias, pero además se encuentra justo enfrente del test craneal urgente, donde se va a realizar el estudio previo a la trombolisis o a la trombectomía. Esto nos permite reducir mucho los tiempos para que el paciente sufra menos secuelas. Esta es la sala de Neuro-Radiología Vascular. Se realizan arqueografías urgentes para la trombectomía mecánica, en el caso del código ictus. También se realizan arqueografías programadas para angioplastia y también para tratamientos endovasculares embolizando aneurisma o malformaciones vasculares a nivel cerebral. Quiero transmitiros las ventajas que creo que tiene elegir esta especialidad en nuestro hospital. La primera de ellas es, sobre todo, que hemos aumentado el número de plazas este año de un residente a dos y eso es una demostración de que tenemos una gran capacidad docente y somos capaces de formar muy buenos residentes. Esto es un espaldarazo a toda nuestra gestión durante todos estos años, de forma que este año podemos transmitir esta experiencia y esta formación a más residentes que los años anteriores. Desde el punto de vista docente, nuestro hospital ofrece muchas posibilidades de formación a nivel de cualquier hospital terciario y de altísimo nivel de este país. Tenemos una unidad de ictus muy bien formada, atendida por algunos profesionales y con capacidad para seis camas. Somos unidad de ictus de referencia tanto de Jaén para trombectomía como para Córdoba, de todos los ictus y también trombectomía, la cual la tenemos 24 horas al día durante siete días, cosa que nos diferencia en muchos otros hospitales. Tenemos sobre todo una gran cantidad de pacientes a los que atender. Podréis ver casi todas las patologías a lo largo de vuestra residencia neurológica si os vais a formar muy bien tanto en neurología general como en cada una de las superespecialidades de las cuales tenemos consultas monográficas con neurólogos dedicados y especialistas a ellas. El tener una gran cantidad de pacientes os va a ayudar a ver todo tipo de manifestaciones de las enfermedades y llegar a R2, R3 y R4 con un gran conocimiento de la patología neurológica. De hecho, un R2 de nuestro centro es capaz de tratar un código ictus y muchas patologías complejas con una soltura envidiable por otros residentes. Desde el punto de vista de la docencia, puedo decir que hacemos sesiones que las dan normalmente los residentes de nuestro servicio o de servicios rotantes, que son los martes, tenemos clases de guardia con una intención docente, enseñamos las imágenes más importantes de las guardias, comentamos los casos y nunca os vais a sentir solos ni en las guardias, ni en la planta, ni en la consulta porque siempre vais a tener un adjunto a que preguntarle. Somos un equipo de neurojóvenes, muy motivados con la docencia, tenemos mucho contacto con la Facultad de Medicina, podréis dar clases en la Facultad de Medicina ayudados y guiados por el doctor Agüera, podréis tener alumnos a los que enseñar en la planta y podréis tener esa experiencia de ser también partícipes de la formación de otros estudiantes en el caso de la Facultad de Medicina. Por último, podéis empezar cualquier proyecto de investigación, tenemos mucha participación en los congresos nacionales e internacionales, podréis iniciar vuestra tesis doctoral también en el servicio y participar en ensayos clínicos y sobre todo vais a formar de una forma muy integral, tanto en la patología neurológica, como en la docencia, como en la investigación. En las guardias no os vais a sentir solos en ningún momento, siempre tenéis el apoyo del neurólogo que os va dejando diferente responsabilidad según vais avanzando con el paso de los años y bueno, pues vais a tener un hospital con muchos recursos, muchas especialidades, pero un tercer nivel en todo el resto de compañeros de otras especialidades y por lo tanto vais a aumentar vuestro conocimiento. Yo os animo a que elegáis este hospital, donde creo que vais a tener una buena formación y sobre todo una gran preparación para cuando salgáis a la actividad como facultativo de especialistas. Durante todo este año se hacen unas rotaciones en la planta de neurología, en cardiología, medicina interna, neurocirugía, psiquiatría y enfermedades infecciosas. A su vez hacemos guardias de puerta, las cuales pueden ser una o dos al mes y durante un tiempo más o menos de dos o tres meses hacemos guardias de mochila de neurología, que es supervisada y tutoriada por un adjunto de neurología y posteriormente ya se pasa a hacer guardias como residente y el adjunto. Además de eso, algunos días tenemos una mañana de coger busca y atender a las demandas del hospital en cuanto a los problemas neurológicos. Hasta ahora la experiencia de este año ha estado bastante buena pese a la pandemia. Es muy enriquecedor tener siempre un adjunto que te guíe y haga la tutoría en cuanto a las guardias y en cuanto a las rotaciones. Las ventajas de este hospital es que es un hospital grande, con gran demanda asistencial, donde vemos un gran volumen de pacientes y eso enriquece en la práctica clínica. Además de eso, el ambiente laboral es bastante bueno, con mis residentes mayores nos llevamos muy bien y siempre he sentido de parte de ellos una acogida muy cálida. Además de eso, el equipo de neurología es un equipo realmente joven, con mucha experiencia, con trabajo de investigación en curso, que te pueden ayudar a nutrirte mucho de la parte asistencial y además de la parte neurológica en sí. Ya a partir de redos, ya rotas las especialidades que están más afines a la neurología. En mi caso, por ejemplo, en verano rotas en plantas, otro en plantas de hospitalización, luego en neurológica en doble, rotas en dos meses. Yo en mi caso toco una rotación de dos meses en unidad de ictus, pero como ya había hecho una previa, roté un mes en unidad de ictus y otro mes en consultas externas para coger un poco de bajas en el tema de las consultas. Enero y febrero roté en neurología pediátrica, en marzo se rotan luego dos meses en neurofisiología, entonces alograma, lesoniograma, conducciones potenciales evocados y tal, que es una rotación más importante. Y luego hay dos meses en neurorragio, está la parte de un mes, de esos dos meses un mes en neurorragio diagnóstica y otro mes en neurorragio intervencionista. Es un año en el que se aprende bastante, hay que aprovechar bien las rotaciones y lo que he dicho es que son rotaciones afines a la neurología, o me digo, a las neurocoses. Y sobre todo habilidades que se adquiere, el manejo del doble, es fundamental, la comprensión de las técnicas de neurofisiología, la atención a pacientes pediátricos, y sobre todo un poco coger el bagaje en consultas y perfeccionar el manejo de pacientes en plantas. Es como ya un poco antesala lo que viene siendo la neurología. Y por supuesto las guardias, bueno, de guardias yo de momento de reúno se hacen, yo he hecho seis en todos los meses de reúno, cuatro de neurología y dos de puertas, dos de urgencia. Desde los dos la cosa cambia un poco, vas haciendo más de neurología, pero se hace solo una de urgencia, bien de observación, bien de puertas. Y en total se hacen seis, siete, dependiendo, yo en mi caso he hecho, en algunos días, en algunos meses he hecho siete guardias, otros he hecho siete en total, o sea, seis en total, de esas seis una de puertas y cinco de neuro, y en otros meses he hecho siete, una de urgencia de puertas y otra seis de neurología, ¿vale? Nosotros nos organizamos de tal manera que lo intentamos destruir los fines de semana y lo importante es que todas las guardias se liberan y siempre es con un adjunto presencial, ¿vale? Y un adjunto presencial que, bueno, que es el que lleva al busca del código visto y el residente lleva al busca general, ¿vale? Y de momento eso, si de R2, pues, bueno, de momento las rotaciones externas en el autoservicio todavía no tocan, entienden ya de R3. Y la verdad es que un año en el que yo personalmente me he aprendido muchísimo y, no sé, es un año en el que yo creo que la cosa está muy bien organizada, ¿vale? Ya, desde el punto de vista formativo, aquí la cosa yo considero que es un buen sitio para formarse, somos, de bastante momento, hemos sido un residente por año, ya empezamos a ser dos, y lo cual es beneficioso porque el trabajo también se distribuye más y yo creo que, bueno, que como neurologo general aquí se ha formado uno bastante bien, ¿vale? Y es un sitio que está creciendo, bueno, nivel de día que se ha creado nueva, la monográfica de Viresía se ha creado, ahora son tres dedicados a eso, ¿vale? Y, bueno, como más adelante ya de R3-R4, rotación externa, en mi caso voy a hacer dos, una en neuromuscular en Barcelona y otra en servicio de la unidad de epilepsia, el Hospital del Mar de Barcelona, ¿vale? Y son datos especialidades, que bueno, que como aquí no tenemos vídeo de este falograma, pues rota, roto en ese servicio, por ejemplo, con videojep, y otra rotación neuromuscular por el tema de hembro y de manejo de este miograma, que es una rotación que casi siempre se ha hecho. Y, ¿vale? Pues de momento eso es lo más importante desde el punto de vista como R2 y yo animo a realizar aquí la residencia, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos. Respecto a las rotaciones de R3-R4, la rotación que se mantiene más frecuente es en consulta, tanto en consulta de neurología general como en las monográficas. Tenemos monográfica de epilepsia, de trastorno de movimiento, de enfermedades de minimizantes, tenemos monográfica de neuromuscular y en todas ellas vais a poder aprender y aumentar vuestras capacidades, incluso los pacientes solo por la supervisión del adjunto. Por lo tanto, R3-R4 son los años en los que ya os metéis de forma más grande en la neurología, tanto en su parte más generalista, con la idea de que salgáis con una formación muy buena en ese sentido, como en las monográficas que os permitirán ampliar todo lo que queráis estos campos. Aparte, siempre tenemos programado que durante el R4 llevaréis pacientes solos en la planta siempre con la supervisión del adjunto al que podéis preguntar, pero esto también ayuda a prepararos luego al futuro laboral que es el esperable y que podéis atender pacientes solos con soltura. Hola chicos, bueno, pues yo os grabo este pequeño fragmentito desde Córdoba para animaros a que vengáis. Esto es un trocito de la muralla para el que no lo conozca y bueno, como veis yo no soy cordobesa y decidí elegir Córdoba pues porque vengo del norte y una de las cosas que quería era cambiar el mal tiempo. Hoy es un día un poco atípico aquí, de hecho creo que es como el único día que llueve. Esto no es usual aquí. entonces si os animáis a coger Córdoba pues vais a tener una ciudad que es muy cómoda, se puede recorrer en bicicleta, es una ciudad muy animada, no os va a costar hacer amigos aquí y el hospital pues en el fondo es como una gran familia. Es un servicio en el que entran dos residentes por año y hay un montón de adjuntos jóvenes, yo soy una de ellas, he hecho aquí la residencia y bueno, vais a estar muy a gusto. Es una ciudad que es pequeñita, que es muy fácil de recorrer, es muy animada, en mayo es súper animada con los patios, con la feria, con las catas, con bueno, pues tantas fiestas y vamos, vais a estar encantados así que todos los que queráis venir y que no lo conozcáis vais a estar en vuestra casa. Así que os esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.